t joder guau ha visto lo que es el hijo de puta que ha dejado correr para atrás no ha dejado correr para atrás pero como lo perdió el solo sí sí el solo ahí a vale porque pisa hierba pisa hierba por el estudio pisa hierba va corriendo para atrás para atrás porque se está intentando enderezar toma las andernos de golpes con eso se endereza con dos cojones a la derecha vale no va por la izquierda sigue estando ahí quedó tirado a la derecha libre libre bien precaución vamos a que liana no ha salvado todo allá ay 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 ms oh my god what a toaster mate freebie Coche lento adelante, coche detenido adelante, pasa a la derecha ¿Qué está pasando aquí? Lado derecho, estás en el medio, tercer carril, despejado a la derecha, segundo carril Tengo ocho reventado, madre mía tío Tengo que meterle también bastante en braga Hemos salido bien, tampoco hemos salido mal No hemos llegado a la primera curva, está muy bien Me parece que el coche no está tan roto como pensaba Parece que tenemos la dirección bien, ¿no? Vamos a ir Simplemente la radio, efectivamente Y aquí habrá otros ochocientos muertos Dos Sí Difícil Adiós mientras que la gente va a quedar, se te va a hacer una cara, para que la gente se acelera se guarda en la cara, se te va a dar la cara se te va a hacer una cara, se te va a hacer una cara, se te va a hacer una cara Big P3 has been dead in. Oh my god. Jesus Christ. Okay, now we got gap behind. Oh my god, that's fine. Animal. Like, I'll be happy to eat the fried chicken, yeah. Please don't rearrange me on turn one. Sincerely, me. Thank you for following, feels good, man. I literally just said... Oh, there we go. Dodged. Come on, man. I literally just said... Oh! Right side, you're in the middle. 3-1. You are on, 2-5. You're on the right. No! Self-prack. We are clear, we are clear. Still ahead of Yuri. Ha ha ha. Go high. 17.274. I don't know what the person is. I mean... What are you eating, gentlemen? What is that? That was to practice. Man, they're cracking. You're up top, 3-wide. Right side, 2-1. Wow, we stay with them, we stay with them. Oh, it's finished from the AMA. Close. Pit road is closed. Catch the 17 car. Catch the 17 car. Catch the 17 car. I'm in the middle. I got another one. I need another one. I need another one. She... Sorry, guys. My cat's playing around my feet. She only does it with a race. Got one inside. Tyler, you legitimately don't have to put an accent on you. You just talk how you normally do it. Oh, do you have to move. Sean! Sean! Dude! Sean! You stop making fun of me, dude! I'm getting real sick of it. I can't win! I can't win! I can't win! Oh, shit! Tell the... Tell the fucking y'all about it. Holy! Oh, my God! These guys are terrible! Clear low, clear low. Oh, brother. These guys stink! Clear low, clear low. Oh, Travis, not again! Oh, my God! I'm dead! 3, 1, and... ... *** ***